Eh, sin hacer nombres, si mañana por alguna razón le llegara de algún juzgado una citación para ser testigo o imputado en una causa, ¿qué haría usted siendo juez de la Corte Suprema? Me presento. ¿Por qué? Porque es mi obligación, es mi obligación. En este cargo uno tiene que dar el ejemplo, si no hay ejemplaridad moral es muy difícil generar seguimiento de conductas. Uno acá tiene que dar el ejemplo. En la vida privada, que muchos dirán que tiene que ver la vida privada, una vida privada recatada, y en la vida pública. La gente siempre está mirando. Y la gente es muy propensa a decir, fundadamente, si él no lo hace... Pero si el juez que me cita no me gusta. ¿Y usted cree que los jueces, a nosotros nos gustan todos los jueces, o que los jueces, a todos los jueces le gusta la Corte Suprema que tienen? Pienso que no. Pienso que hay jueces que no le gustará a la Corte Suprema actual, a la Corte puede no gustarle tal o cual juez. Cada uno tiene su ponderación, su valoración. Pero son las reglas. Si uno no respeta las reglas, no puede pedir después que el resto las respete. Gracias. Gracias. Gracias.